Fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto Tú reinabas detrás de la barra del único bar que dimos abierto Cántame una canción al oído y te pongo un tequila Con una condición que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata Loco por conocer los secretos de tu dormitorio Esa noche canté en el piano del amanecer todo mi repertorio Los clientes del bar uno a uno se fueron marchando Tú saliste a cerrar, yo me dije cuidado Agustín te estás enamorando Luego todo pasó, de repente tu dedo en mi espalda Dibujo un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda Caminando al hotel nos besamos en cada farola Era un pueblo con mar, yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola Y nos dieron las diez y las once Las doce, las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos al anochecer nos encontró la luna Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos El verano pasó, el otoño duro lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo enlazar otra vez el verano siguiente Me llevo y al final de ese baile me puse a buscar tu cara entre la gente Y no hallé quien de ti me dijera ni media palabra Parecía como si me quisiera gastar el destino una broma más cabra No había nadie detrás de la barra del otro verano Y en lugar de tu bar se encontraba una sucursal de un banco mexicano Tu memoria vengué a pedradas contra los cristales Sé que no lo soñé protestaba mientras me esposaban cuatro judiciales En mi declaración alegué que llevaba tres copas Y empecé esta canción en el cuarto donde aquella vez te quitaba la ropa Y nos dieron las diez y las once Las doce y la una y las dos y las tres Y desnudos a la noche se nos encontró la luna Y no quiero...